¿Cuánto dura una hora para vos? Donde la libertad de los sentidos pierde la noción del tiempo ¿Cuánto dura una hora para vos? Banda Sander, espacio literario, recitales, entrevistas y vos como nuestro invitado Miércoles 21 horas en FM La Mosca Seguimos cerrando el año, seguimos acá en Avellaneda Estamos con la segunda banda que tocó esta noche hoy en Galicia 242 La gente de B4 B4, que los nombre mal me van a matar Ellos te presentan y dicen que hace cada uno en la banda Hola, mi nombre es Ignacio, esto es B4 Soy el baterista de la banda y bueno, contento de estar hoy acá Matías Enrique, guitarrista y vos de la banda Yo soy Oswaldito, toco el bajo La banda, la verdad es un placer aparte de tocar con estos chicos que son unos monstruos La verdad unos capos por total Meo feo Chicos, ¿quién me cuenta una historia de la banda? Una pequeña reseña Y bueno, la banda surge como idea de chicos Arrancamos con Osvaldo Cuando estábamos en el colegio, en la secundaria Sí, en primaria ya nos conocimos Empezamos a tocar un poco Yo me dedicaba al folclore y de repente me vino con una guitarra eléctrica Yo no sabía que era Así que bueno, la verdad que estuvo bueno porque conocí otro ambiente Ahí me fui desarrollando en el rock Después, más adelante nos juntamos para hacer una banda Bueno, por circunstancias de la vida fue rotando gente Hasta que bueno, volvemos a armar hace poco otra vez la formación Somos un trío, tomamos rock, un power trío Una idea quizá de chicos en su momento Con la inmadurez quizá no sabemos qué iba a pasar No sabemos qué canciones íbamos a tocar, qué estilo íbamos a hacer Nos juntamos, estaba la amistad de por medio Y bueno, todo surgió teniendo un punto de contacto que fue la amistad Y bueno, desde ahí ¿Y cuánto hace que están tocando juntos? Así con esta formación Con esta formación hace muy poquito En realidad estuvo la banda como en stand-by durante un año Porque grabamos un disco que ya está, o sea, lo que está masterizado Y lo que faltaría sería, estamos con el trabajo de la tapa La gráfica La gráfica del disco Y arrancamos hace dos meses otra vez con los ensayos Pero ya la banda ya tiene unos 6, 7 años Ah, bocha Sí, sí, hace bastante ¿Y qué? ¿Sale a fin de año el disco? Tiene que salir Ahora, ahora Ahora ya, tiene que salir Estamos como locos Estamos como locos porque hace mucho que no subimos en el escenario Y subimos hoy y la verdad que salió Nos sorprendimos porque hubo ensamblaje entre los tres Hubo conexión y eso está buenísimo Gracias a Dios nos sentimos bastante seguros ahí aparte tocando Se los veía seguro Sí, nada bien, 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 nada buenísimo Estás por ahí Sí, la disfrutaron ¿No? La disfrutaron, ¿no? La disfrutaron, dentro de todo Sí, sí, somos acá Sí, sí, somos acá Sí, somos de Avellaneda Bueno, uno acá, en el Parío El caballito, pero bueno, somos de Avellaneda, sí, sí, estamos acá cerquita. Nos costó cuadra de venir, así que... Che, ¿y cuántos temas tiene el CD que están acá? El disco tiene 10 temas, tiene bastante lo que es rozando los new metal, pero no tanto, o sea, tiene cortes muy bien, guitarras bien afiladas, buenos arreglos de batería. O sea, es un trío que en todo momento tiene fracciones donde los instrumentos se destacan, se la pasa bien escuchándolo porque hay riqueza sonora, está bueno. ¿Cuántos temas propios tienen? Todos son propios. No, pero ¿tienen más aparte de esos 10? ¿Los eligieron? Sí, yo tenemos para... Estamos guardando para el otro. Editamos un disco, pero no da mucho con la onda que queremos hacer, tenía algunos cortes funk y que no nos sentíamos muy cómodos, pero todo queda guardado y reservado porque todo uno no sabe cómo... Todo se recicla. Así que tenemos temas para... Yo calculo que dos discos más también terminados. Ahora arrancamos con este porque es lo que queremos hacer. Bien, ¿y tienen próximas fechas? No, todavía no. Todavía estamos... La verdad es que esta fue una fecha así como no la teníamos planeada porque queríamos por ahí pulir un poquito más algunas cosas, tirar algunas ideas más, pero surgió la oportunidad y dijimos, bueno... Lo pulieron en el escenario. Sí, sí, totalmente. Totalmente hay cosas que se cerraron en el vamos. Y eso está bueno porque te desafía como músico a resolver... a resolver y a estar exigido de que lo tenés que hacer bien. ¿En internet se puede encontrar algo ya de la banda? La banda se llama B-Cuadro, pero tienen que poner B larga, Q y luego A-DRO. O sea, sería B-Cuadro. MySpace sería www.myspace.com barra B-Cuadro. Y ahí van a tener temas del disco. Si no, Facebook me pueden ubicar a mí. Pero bueno, o entran a buscar B-Cuadro en YouTube y también van a encontrarlo. Ahí está. B-Cuadro rock. Porque si poma B-Cuadro solo me va a tirar lo que realmente es, me parece. Claro, no. Lo que pasa es que hay bandas que no... Atento, hay bandas que no están registradas que dicen B-Cuadro. ¿Ustedes se registraron? Están registradas. Bien, ahí. Todo legal. Como corresponde. Ganaron de mano, muy bien. Bueno, ustedes sí van a poder decir qué es B-Cuadro, ¿no? Para el que no sabe... Sí, cómo no. Bueno, B-Cuadro es un símbolo que en la música lo que hace es cuando aparece rompe con alteraciones. Es el único símbolo que puede decir lo que venía siendo ya no lo es más, vuelve al estado natural. Bueno, nosotros somos una banda que llevamos un mensaje que habla de Jesús, que es el motivo de todas nuestras canciones, el amor que Él nos brinda y que es la salvación y la solución para este mundo. Bueno, el B-Cuadro yo conozco por mi vida, por mis padres, por amigos, que el único... Claro, exactamente, por acá, por Osvaldo, que el único que pudo romper con estructuras, romper con influencias, con alteraciones, como dice la música, fue Jesús, porque ni la ciencia ni el conocimiento humano puede a veces con adicciones, con problemas sociales. Sin embargo, cuando uno entrega la vida a Jesús, es tan simple como aceptarlo, creerlo, y bueno, encaminarse a lo que Él nos dice y lo que Él nos dice es lo que nosotros necesitamos porque es lo que nos conviene. Y eso es lo que significa la banda. ¡Pavada de significado! Y ahora, ¿con qué sigamos? ¡Claro! Bueno, chicos, última pregunta, ¿quedó algo por decir? No, no, la verdad que agradecer a ustedes, nos sentimos muy cómodos, eso es importantísimo, llegar a un lugar y sentirse cómodo, que haya buena onda, porque el músico responde a lo que siente en el momento, cómo se siente, cómo es, cómo era una casa. A la verdad yo me sentí muy cómodo, porque hace tanto que no nos presentamos, y presentarnos y sentir esa comodidad es buenísimo. Bien, alguien, el lugar lo hacemos entre todos, así que gracias a ustedes también por la buena onda. Nosotros nos sentimos cómodos, y ustedes cómo se sienten. Bien, 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 excelente, excelente. Por eso digo, el lugar lo hacemos entre todos, y todos pusieron la mejor onda, así que le agradecemos mucho el estar acá también. Y bueno, última pregunta, ¿cuánto dura una hora para B4? ¿Cuánto dura una hora para vos? Sí, dura mucho, pues, bastante, pues, no sé, a veces no tiene fin. 60 minutos. Lo mismo. Muchas gracias chicos, un aplauso para la banda. Aplaudimos todos. ¡Bravo! 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 Es absurdo, sin pases a la fe Y todo el escudo, sin desconsciar Es absurdo, no hay apenas para tener Es ilusión, pensar sobre tener Contesta del rey, escoge la vida que has de ver Llegar también, cerrado el camino por la fe Libera tu desalcanza, recupera tu Dios Supera tu circunstanza, en toda la confianza Supera tu circunstanza, en toda la confianza Supera tu circunstanza, en toda la confianza Más oscuro, que lo que pareces Es absurdo, no hay apenas para tener Es ilusión, pensar sobre tener Desarcanza el rey, escoge la vida que has de ver Llegar también, cierra tu camino otra vez Libera tu desalcanza, recupera tu Dios Supera tu circunstanza, en toda la confianza Supera tu circunstanza, en toda la confianza Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!